Entérate de que es la experiencia Real Self. Tras casi un año desde su exitosa presentación en la escena teatral, el espectáculo Real Self vuelve a realizarse en la Cuidad de Buenos Aires desde el 21 de abril al 7 de mayo. En el Paramount Arena, en la localidad de Martínez del municipio de San Isidro. Las entradas para el show se pueden conseguir en el sitio web de Tiquetech a un valor de 5.500 dólares por persona. La experiencia es apta únicamente para mayores de 18 años. En cada función 220 personas se colocan un overall y una máscara, quedando sin distinciones palpables a la vista. Así vestidos ingresan al espacio, donde una voz en off, música original y un mapping 360 acompaña y guía a los presentes en una experiencia de emociones desde la euforia hasta la reflexión más profunda. Real Self es una experiencia muy personal y a su vez, absolutamente colectiva. El espectáculo fue declarado por la prensa especializada como la evolución del teatro. Un fenómeno sin precedentes que impresionó a más de 30.000 personas durante 2022. En su regreso, Real Self se podrá disfrutar en un lugar único, Paramount Arena es un innovador espacio de más de 1.000 metros cuadrados que ofrece un nuevo concepto espacial flexible multifunción que permite albergar todos los formatos y géneros de espectáculos y propuestas en vivo. Para poder participar de la mejor manera, los interesados tendrán que asistir con ropa liviana y calzado cómodo, evitando los tacos altos, ya que estarán durante toda la experiencia en constante movimiento. Además, se recomienda llegar 30 minutos antes del horario de la función porque una vez comenzada la función no se puede ingresar a vivir la experiencia.